Estamos trabajando en la revalorización de los distintos lugares donde habitualmente se realizan las actividades por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Estamos hablando del monumento a Juan José Cabral en la plaza del mismo nombre, que se está condicionando, también en el cementerio de San Juan Bautista, que tenemos ahí sepultados los desaparecidos que fueron encontrados y que habitualmente es un espacio también donde en estos días se realizan actividades y nosotros venimos también participando de ellas. Y también en el regimiento de Infantería 9 se está poniendo en valor también el monumento para que cuando se realicen los actos de este 24 puedan estar en condiciones con nuevas características, en lo cual nosotros a partir de un planteo que se hizo por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se articuló y se agregó más personas desaparecidas, entendiendo que la placa que actualmente está ahí contempla solo los que fueron de la ciudad capital. Entendemos que este centro de detención clandestina albergaba personas no solo de la capital, sino de toda la provincia. Entonces, a partir de un trabajo de investigación que culminó en un libro de distintas personas de los derechos humanos, Arturo Gelman, entre otros, hemos podido tomar ese planteo y hacerlo extensivo a la placa para que se pueda poner ahí. También el tema del monumento a Juan José Cabral fue un planteo del sector estudiantil, de la FUNE que nos acercó la inquietud, porque ellos también lo utilizan como espacio donde reivindican los derechos humanos y hacen los actos conmemorativos y nos pareció que además era necesario hacerlo. Y bueno, estamos trabajando de la municipalidad en poner en condiciones todos los espacios. Bueno, estamos poniéndolo ahora en condiciones. La idea es que lleguen al 24 en óptimas condiciones para que las distintas organizaciones sociales, políticas, ciudadanas que los utilizan para sus respectivas actividades lo tengan en condiciones. No estamos preocupados en sí en hacer una inauguración nuestra, sino en que esté a disposición de los que habitualmente participamos de este tipo de recordatorios y sobre todo entendiendo que simbólicamente hay que ponerlos en valor y que puedan ser lugares donde los 24 y todos los días del año uno pueda también trabajar en que nunca más se vuelvan a repetir estos hechos como los que padecimos durante la última dictadura militar.